La tarde de este martes, un sujeto perpetró un asalto en una sucursal bancaria, localizada sobre la avenida Universidad y la calle Monclova de la Colonia República Poniente, sin que fuera detenido por las autoridades. El solitario ladrón llegó al Banregio con un arma corta con la cual amenazó a las cajeras para que le entregaran dinero en efectivo. Con 60 mil pesos de botín en la mano, alrededor de las 2.30 de la tarde, huyó a pie, por lo que reportaron los hechos al sistema de emergencia 066, activándose el código rojo. Diversas unidades de la Policía Municipal y Estatal estuvieron dando rondines por este sector, además de una búsqueda a pie, pues según testigos, el delincuente huyó por el arroyo localizado detrás del tecnológico de Saltillo, pero no fue ubicado. Este asalto se suma al registrado apenas el pasado viernes en este mismo sector, en donde también participó un sujeto armado, por lo que se tiene la hipótesis que podría tratarse de la misma persona, pues su descripción física coincide, además de la hora del atraco. Para RCG informó Alejandro Martínez.